A sólo 30 minutos de la ciudad de Quito se encuentra Yoa. Esta parroquia ofrece a turistas nacionales y extranjeros gastronomía, áreas de recreación, tradiciones y sobre todo un ambiente natural para realizar deportes de aventura que hará de esta visita una experiencia inolvidable. Yoa es un encanto natural cerca de usted. El punto de partida es en la Mena 2. La distancia entre la Mena y Yoa son 10 kilómetros, aproximadamente unos 30 minutos de viaje en bus. El costo del pasaje es de 50 centavos. Los buses con rumbo a Yoa salen cada 30 minutos. Yoa significa planicie en lo alto y está ubicada al sur occidente de la capital. Y bien amigos, Yoa es una parroquia rural perteneciente al distrito metropolitano de Quito. Se encuentra a los pies del volcán Guagua Pichincha y se encuentra a 10 kilómetros de recorrido. Lo importante para llegar a este punto es que tú puedes coger la vía principal que es la Mariscal Sucre. Esta vía conecta norte con sur. Puedes venir desde Quitumbe en los corredores, que son los buses azules que pasan por la parte del centro. Y pues, si vienes igual del norte, puedes coger desde la Carolina al estadio olímpico que pasa por aquí. Y también desde Quitumbe te puedes quedar en la parada que es la Mena 2. Así que vamos a ingresar. Es a 35 minutos desde acá, desde la Mariscal Sucre, hasta llegar a Yoa, que es a donde vamos a ir en este instante. Y lo importante es que tú puedes coger estos transportes de aquí, que son estos transportes color verde. Así que vamos acá amigos, el pasaje está a 50 centavos. Y si pues, ¿qué quieres irte? Estos son los transportes. Bueno, esto está así amigos, y nada, pues de aquí son a 30, 35 minutos que vamos. ¿Por acá hay asientos? Sí. No, no hay asientos acá. Esto aquí está macizo, está full. Bueno, aquí vamos, 30, 35 minutos. Así que, aquí empieza la aventura. Yoa está de fiesta. Hasta el próximo 5 de octubre, la comunidad recibe a miles de feligreses que llegan a visitar a la Virgen del Cinto, emblemática imagen de este valle del suroccidente de la ciudad de Quito. Y es que todos los domingos de septiembre y hasta el 5 de octubre, se celebran las fiestas de la Virgen del Cinto. Es una fiesta religiosa, esto viene desde más o menos unos 100 años. Son cinco semanas durante el mes de septiembre y parte del mes de octubre. Y bien amigos, antes de llegar a Yoa, hay un punto muy importante que tienen que visitar. Esto es el Cinto. Y bueno, hoy estamos de fiestas. ¿Qué se celebra acá? Bueno, están celebrando a la Virgen del Cinto. Así que por eso ven tanta aglomeración de gente. Y así que vamos a recorrer un poco. Y a unos 15 minutos viéndonos por esta avenida de acá, se encuentra Yoa. Así que vamos a conocer los lugares y qué no más celebra la gente de acá. Esta es la entrada que nos lleva al santuario de la Virgen del Cinto. Así que vamos por aquí. Y entendemos que desde aquí también puedes bajar hasta Yoa. Mira, aquí tienen amigos para que ustedes puedan disfrutar el delicioso cuy, ¿verdad? ¿Cómo está usted? El entero de un 8 con papitas cuyos de pato. Así que ya saben amigos, una buena alternativa para que ustedes puedan degustar de los platos típicos que hay acá en el Cinto. Acá tenemos también lo que es de agua con caña. ¿Y qué es esto? Agua de caña. Chicha de cora. Y en botellas pequeñas tienen. Por rocina. Ya hemos probado una pero está mucho para eso. Bueno, chau. Acá hay el hornazo. Por favor, un hornazo 2,50. La alternativa si quieren pegarse una papita con. A un dólar. A un dólar nada más. Cominita hecha en el caza. Hola señor, el video. Ahí tenemos algo interesante que es. ¿Qué es esto? 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 La colada morada que lo hacen en estas pastitas. Estas pastitas son de barro, ¿no? Sí. ¿A cómo está dando la colada? A solo un pastito. Miren, acá hay la colada morada con guagua de panque. Y ahorita lo vamos a probar también y veremos qué están estos. Aquí vamos. Acá tenemos el jugo de caña. Acá hay lo típico para que te puedas abrigar. No puedes estar abrigadito. Hay gorritos, hay guantes. Porque recordemos, y si podemos ver a mis espaldas, podemos ver a mis espaldas. Es hermoso mensaje natural. Esto es, amigos, atrás está el guagua pichincha. Yoha está sentado sobre las faldas de guagua pichincha, que es el que está allá, que próximamente lo conquistaremos también. Vamos por acá. Y esto, amigos, es la entrada al santuario de la Virgen del Cinto. Miren, amigos, ya para ir hasta el centro de la Virgen del Cinto, que es el centro de la Virgen del Cinto, que es el centro de la Virgen del Cinto. En el santuario hay unas bajadas así, bien poco empinadas, y hay aglomeración de gente. Y bien, amigos, estamos ya acá en el santuario de la Virgen del Cinto. Hay mucha, mucha gente, porque justamente estamos en estas fiestas. Y bueno, son cuatro semanas festivas, así que pues es importante que ustedes vengan y conozcan estos lugares maravillosos. Tal vez hay mucha gente que vive en la capital, en Quito, pero no conocen. Gracias por meterse. Hay mucha gente que vive en la capital, pero en realidad no conocen muy bien este lugar, que queda a tan solo 30 o 35 minutos desde la capital, desde Quito. Y pues son maravillosos unos paisajes. A mis espaldas se encuentra el Ruco Pichincha, como lo dije. Y miren la cantidad de gente que hay. Vamos a ver si podemos ingresar hasta el recinto, porque hay bastante. Esto es una locura. Miren la gente, claro, aglomeración de gente. Vienen de distintas partes, no solo de Quito, sino de Guadal. Y creo que hasta aquí estamos, o podemos ingresar o llegar, porque miren, está difícil el acceso realmente. El santuario de Nuestra Señora de Cintos es esto, hasta donde podamos. Vamos. ¡No, no, no, no! bueno lo logré entre un mar de gente la verdad es que esto está así, aquí pueden demostrar la fe en lo que crees, en lo religioso esta es la fe de la iglesia cristiana, la iglesia católica ya estamos acá adentro, hay mucha mucha gente, no sé desde que horas están aquí, hasta que horas traten de permanecer pero si quieres buscar un lugar aquí pues es imposible, acá vemos mucha dificultad, vamos a tratar de acercarnos hasta el altar pero es un poco dificultoso pues al ver tanta gente, hay mucha mucha cantidad de gente y pues tienen razón están en sus fiestas, están celebrando a la virgen de cinto ya me estoy acercando hasta la virgencita, vamos a pedirle que este año nos vaya muy bien, que nos vaya muy bien con el canal que nos bendiga en el canal y que pues nos cuide siempre a cada destino que vayamos eso es lo que en realidad vamos a pedirle y también por todo el mundo en realidad que haya paz siempre y que cada día nos llevemos bien como hermanos eso es lo que eso es lo que voy a pedirle, ahí está la virgencita aquí estamos también estoy a la espera de poder hacer una pequeña petición a mis espaldas se encuentra pues la representación en una estatua de Nuestra Señora del Cinco, la Virgencita del Cinco y pues en este lugar de acá, el área del Niño Divino y aquí puedes poner las velas que pues obviamente ya pasaste comprando, venciendo pues vienes acá a prenderlas vamos ponen las velas y por la puerta del confus de salida por favor vamos ahí está amigos pues la presencia pues la representa la fe que tengas en lo que creas wow de verdad que hay bastante mucha gente miren ya retornando del santuario de la Virgen del Cinco miren como se torna esto ya miren 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 estoy a la espera de mi caldo de 31 miren voy a comer algo típico que pues es de acá de Quito o igual de yoa, estamos en el cinto Bueno, el caldito de 31 Es así, amigos Vean, es un caldito así Que te sirven en una Una vasijita como de barro Acompañado de un tostado Y un limoncito Y bueno, amigos, para quienes quieran saber Que lleva el caldito de 31 Bueno, pues lleva todo, casi lo del menudo de la vaca Aquí vemos que es librillo Esto es el librillo Aquí hay algo de corazón Esto creo que es el bofe, no sé Bueno, un poco de picadillos Que le agreden a este caldo Llamado 31, caldito de 31 Así que Bueno Eso es lo que estamos hoy día Probando, está acompañado con masito de chicha Y hay una variedad de artesanía De recuerdos que tú te puedes llevar Hay variedad de comerciantes Variedad de platos típicos que puedes probar Si llegas y visitas acá el cinto El santuario del cinto Como vimos Y pues hay variedad Variedad de cosas hermosas Que tú puedes Llevarte de recuerdo de acá Bueno, estamos ya bajando a Joa Igual tienes que coger el mismo transporte verdecito Este pequeño como microbus Que aquí salimos a unos 5 o 10 minutos En este transporte Lo podríamos hacer también Desde el santuario de la virgen del cinto Pero Quisimos también tomar esa alternativa Porque habrá mucha gente Que después no le gusta esa alternativa De ir caminando Que era media hora Así que pues Esta es la alternativa Nos quedan el cinto Del cinto cogen otra vez El transporte Y continúan Hasta llegar a Joa Esta es la feria Amigos de Joa Estamos ya ingresando Al pueblito Porque aquí es el ingreso Se ingresa por la feria Y pues Ahí ofrece Varias artesanías Igual Mira Acá hay pesca deportiva Piscinas Granja Cabalgatas Áreas verdes Restaurantes Ya estamos llegando Amigos En realidad Se ha hecho Por unos 5 minutos En carro Y este pueblito De aquí Amigos Es Joa Por aquí ingresamos Si tienes transporte Propio Pues se te hará Desde Quito Unos 35 minutos Como exagerado En llegar acá Pasando por el Pasando por cinto Por donde Pasamos Oficientemente Y esto es Joa Un pueblito Muy pequeño Pero que Pues Tiene muchas cosas Interesantes Su pente Su cultura Vaya que bien Y el clima Está súper Súper bien Súper Súper Despejado Como me gustan Hacer los videos Y bien Ya estamos aquí En Joa Esta es la feria De aquí No Vemos que Hay igual Venta Es como Un mercado Pequeño Pero Igual Hay artesanías Gorros Y vienen por acá También carnes Un Típico De un mercado Pequeño Esto de acá En Joa Recordemos que Es un pueblo Así como Pequeño Y pues Que tiene esto Para ofrecer A los habitantes De aquí Los días Domingos Estamos en un domingo Y pues Como verán Así Para hacer mercado En un fin de semana Con tu familia Esta es La pequeña Feria La pequeña calle De la feria Aquí en Joa Tripita Mishke Tripita ¿Ve? Con asaditos Ahí está el choclo Hirviendo Y Eso Yo me llamo Mashua Mashua Debe ser como Algo de una verdura Y hay Yo creo que hay Poca gente Sí Porque La mayoría De la gente Se encuentra En Cinto Que es Las fiestas De la virgen Y pues Debe ser Que por eso Pero Debe ser Que por eso Hay poca gente Pero En realidad Este pueblo En realidad No tiene muchos Habitantes Porque es un pueblo Pequeño Y Hasta aquí Llega Esta calle Conocida como La feria Y bueno Aquí estamos Amigos En Esta pequeña Placita O pequeño parque Que queda Justamente En la pequeña En el pueblo En el pequeño pueblo De Joa Y pues Ahí hay un lugar Como para Hacerte unas fotitos En realidad Es algo pequeño Esto No Hay puestos De comidas Donde hay Pues Donde aquí Sofrece Lo típico Las comidas Típicas Que hay Aquí en la serranía El volcán Guagua Pichincha Recordemos Que está Al fondo Esa es Elevación Que está allá Y nada Pues Tenemos La vista De Un hermoso Páramo En la parte De allá Que se ve Muy bien Muy despejado Muy verdoso Y El clima Aquí El clima Aquí es Un poco tropical Un poquito Frío Si hace En épocas De invierno Sobre todo Y pues Es la indumentaria Que te recomendaría Para que la traigas Bueno Es que aquí El clima es variado Cuando hay verano Y es un poco de calor Puedes estar así Como yo estoy Con esta camiseta Así nomás Sencilla Pero si Estamos en una temporada Fría de lluvias Te recomiendo Que vengas Con una chompa Un poquito abrigado Si es posible Con guantes Eso ya depende Depende De donde vengas A visitar Porque si vienes De acá De Quito Mismo Pues No va a variar Mucho el clima Pero si vienes De la costa Y lugares así Pues obviamente Vas a tener Que usar Una ropa Adecuada Para Para este clima Miren el valle Que les decía Se ve súper hermoso Esta es la pequeña Capillita Que hay Que hay aquí Recordemos Que Yoha También es un lugar Turístico Que ofrece Lugares hermosos Como esto Como la ruta De las siete Cascadas Que si tenemos La oportunidad Visitaremos Hoy Y pues Si no tenemos La oportunidad Pues No lo haremos Dependiendo El clima El tiempo Ya Pues Los Ya Ya Gracias por ver el video.